Hola y muy buenos días Si es noviembre, si estoy en Tirantes Vengo a regrabar el look de ojos Vamos, el maquillaje en general que llevaba en el vlog De aquí, en el de post Halloween Porque, mira, mientras os hablo Me voy a echar crema de manos Porque las tengo que dan miedo Ahora mismo, bueno Ehm Eso, fue un look que grabé en su momento En el día que lo hice Pero que lo grabé con la webcam Porque no tenía batería En la cámara Sarai Style Y dije, bueno, lo voy a grabar con la webcam A ver que tal No, no, quedó bien No quedó bien Había una falta de luz bastante aberrante Lo grabé a las 5 y media de la tarde Una cosa así, ya sabemos que ahora mismo Pues empieza a anochecer bastante pronto Entonces, con la falta de luz No se veía bien No se veía bien, así que Vengo a regrabarlo hoy Porque me gustó mucho el resultado Y a más de una de vosotras también Así que me alegro Por otro lado, me alegro que os gustara el resultado Y lo hice con la paleta Berlin De las City Set de NYX Es una de las dos que me quedan por hacer Un maquillaje completo Y nada Pues eso Que vengo con la paletita esta Como veis son tonos Como veis son tonos bastante neutros Espérate Esto le da rabia a mucha gente El doblar las paletas así Voy a poner al revés Son tonos muy neutros De colorete E iluminador también Y el labial pues es un marroncito Bastante bonito la verdad Así que bueno No me voy a enrollar más ¿Vale? Porque tampoco tiene mucho misterio Y vamos a empezar Lo primero que voy a usar Va a ser esta prebase de NYX La Total Control Drop Primer Y me voy a poner unas gotas En las yemas de los dedos Lo voy a repartir un poco Por las manos Y después Me lo voy a aplicar Desde el centro del rostro Hacia afuera Es un primer matificante Y la verdad es que Me controla bastante bien Los brillos Luego como base de maquillaje Voy a utilizar la Corte Perfect de L'Oreal Este es en el tono N5 Me parece Me la voy a dar a puntos Con los dedos por la cara Y después Con la esponja pues A todo el rostro Nada nuevo Bajo el sol Y como corrector Voy a utilizar El tono 3.5 De los HD Studio Photogenic Creo que se llaman De NYX Mira que he tenido El bote en pantalla Bueno pues No he tenido a bien leerlo Como primer de ojos Pues la prebase De Urban Decay Ya sabéis que podéis usar El que os venga bien Como si no usáis nada Y directamente Me voy a meter Con las sombras Voy a coger Esta que es un color Como Es tirando a rosa Empolvado Bueno es un café con leche Tirando a rosa Y la voy a coger Con un pincel de difuminar Este es de Better Y lo voy a poner A toques en la esquina Exterior del ojo Y lo voy a ir extendiendo Pues por toda la cuenca Así la voy marcando Y me va a servir De sombra de transición Ahora con este Colorcito Champán Que tiene un Ligero Tono Rosado Lo voy a coger Con el dedo Y lo voy a aplicar Con el párpado No sé si se habrá oído Al tipo que ha pasado Por la calle Y Hola Hola Y lo voy a ir Gracias. 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 Tiene un ligero acabado satinado Es que voy deprisa porque esto me está diciendo Que se le acaba la batería Y me lo voy a dar con una brocha tipo yachillo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video